Música Muere el pintor Eduardo Sibori, fundador de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes y autor entre otras obras de La Muerte del Obrero, Primavera y El Despertar de la Sirvienta. El gobierno argentino anuncia la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, interrumpidas desde la Revolución de 1917. El ministro de Economía del gobierno de María Estela Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, lanza un severo ajuste por el cual los combustibles aumentan un 187%, las tarifas eléctricas un 50% y la moneda se devalúa un 100%. Las consecuencias del plan se conocieron con el nombre de El Rodrigazo. Muere en Buenos Aires la bailarina clásica y coreógrafa Marina Ruanova. Se estrena la película Esperando la carroza, dirigida por Alejandro Doria e interpretada por Luis Brandoni, China Zorrilla, Antonio Gazalla, Julio de Gracia y Betiana Blum. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la comunidad del pequeño pueblo de Gastre, en la provincia del Chubut, se moviliza para decirle no a la instalación de una planta de residuos nucleares en esa localidad. Se estrena La Furia, película dirigida por Juan Bautista Estañaro y protagonizada por Luis Brandoni, Diego Torres y Laura y Pepe Novoa. La Furia, película la película de San Francisco 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 de